¿Por qué tener una virgen? Porque nuestra fe es muy grande hacia ella. Otra cosa muy importante, somos elegidos de Dios por haberse aparecido aquí la Virgen. Pero el altar fue hecho por lo mismo, porque muchas veces tenían problemas o no tenían la solución para poder hacer algo, entonces le pedían mucho a la Virgencita para poderle... Suena así que ella los apoyara y todo. Entonces, conforme a sus milagros, por sus bendiciones, pues el altar fue... Ahora sí que como que se conmemoró lo del altar para poder hacer un nicho que se pudiera... a ver a grandes escalas, de que la gente pudiera venir aquí a pedir sus plegarias o algo así. Creo que la Virgen de Guadalupe, independientemente de mi creencia religiosa, para mí es un canal de bien que involucra los mejores pensamientos y la calidad más amorosa que existe como dentro de los latinos. Id aider a la Virgencita en la Iglesia. No se detengan, por favor, mucho cuidado, ahí se acaba la banda.